¡Hola! 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 ¡Pero bueno! ¡Qué contenta! ¡Mira! ¡Mira qué contenta! ¡Qué contenta tan bueno! ¡Qué contenta! Gisela, Gisela es tan cariñosa. ¡Están contenta tan bueno! ¡Hola! 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 ¡Pero si estás ya más grande que yo! ¡Si estás ya más grande que yo! ¡Que ya no te puedo coger el brazo! ¡A ver cómo te cojo yo el brazo! ¡Ay! 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 ¡No te puedo coger el brazo ya! ¡Eh! ¡Ya no te puedo coger el brazo como antes! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay! ¡Qué lento! ¿Qué le pasa? ¿Y tú también? ¡Anda que no salgas de ti! ¡Eh! ¡Moder! ¡Pero esto es tan grande aquí! ¡Pero esto es tan grande! ¡Por favor! ¡Qué guapo! ¡Qué enorme! ¡Qué enorme! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Eso enorme! ¡Eh! ¡Qué grave! ¡Qué vergüenza! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡A ver quién es por aquí! ¡Qué enorme! ¡Hola! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.